Air Canada, esta aerolínea de Canadá, decidió darle a sus clientes un trato como si fueran superestrella de cine o deporte. Ellos tienen unos Airbus, el A319, que usualmente solo tiene 58 sillas, pero las sillas son mucho más grandes y la parte de lo que llaman primera clase de negocios es todavía más amplia. Entonces ellos dicen, ¿por qué no usar estos aviones que no se están usando mucho al beneficio de nuestros clientes y tratarlos como pasajeros de primera clase, por el mismo precio que pagarían en cualquier avión, en cualquier tiquete de economía? Entonces esto es algo que me parece interesante y bastante creativo, porque realmente Air Canada Canadá, su servicio no es el de la mejor, no tiene la reputación más alta. La gente se queja del servicio de Air Canada, pero ellos están usando esta estrategia para atraer más clientes, porque la realidad es que se viaja menos, ¿no? Proponer este estilo, esta manera de que los, primero que te vas a sentir más cómodo con más espacio, menos gente en los aviones, ¿verdad? Y con más servicio, entonces, y por un precio que sería cualquier, el mismo precio si te vas a un avión con 150 pasajeros. ¿De verdad amerita que un periódico local destaque la noticia? Lo voy a decir, porque la verdad no quería hablar del tema, pero lo que me llamó la atención es que hayan destacado esta noticia de la hija de Mr. Black y creo que se llama Yunaris o una cosa así, no recuerdo. ¿Yuranis León? ¿Yuranis? 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 El asunto es que ahora están cuestionando a ella y a su esposo porque dejaron que su hija se hiciera unos implantes en sus senos. Entonces, están cuestionando cómo es posible que hayan dejado que esta chica, creo que tiene casi 19 años, haya hecho esos implantes. Entonces, mi pregunta es, ¿es necesario destacar esta noticia? De verdad hay tan poco que poner en los periódicos locales que hay que poner una noticia como esta a la hora del té, lo que esta niña de 18 años que ya es considerada una adulta, porque una persona cumple 18 años es ya en algunos países la mayoría de edad, como por ejemplo en Colombia. Entonces, la mamá le responde diciendo que ella ya tiene un marido y que puede tomar cualquier decisión que ella quiera. Lo que quiero saber es por qué es tan importante esta noticia en medio de tantas noticias fuertes y novedosas o inclusive, no sé, no sé ni cómo describirlo, para poner este tipo de noticias. ¿Dónde está el enfoque? Publicidad pagada, porque por más que sea Mr. Bragg y Yuranis León necesitan estar de boca en boca, ya de pronto no pueden estar por la música, por el tema de la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Carlos? Lo que pasa es que estaba sacando cuentas, por decirlo así, y nos dio el resultado 69. Nos dio el resultado 69 y en ese momento abren la puerta y es el niño viendo el número 69 en ese momento y imagínate cómo sería uno en esa situación. Yo lo que hizo fue, lo que estábamos explorando y jugando. Saliste por la tanda. No, porque el niño no cerró la pared y no se quedó ahí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Imagínate cómo. Y todo porque hoy es viernes. No, mijito, esto es un tipo de yoga. Estoy explorando. Estamos haciendo un ejercicio.